Y no te pierdas otras críticas de cine solo aquí en Gandy World. Mundo, él es Gandy World. En cualquier lugar no falta la gente que lucha con todo por subir y subir, sin importarles los demás. ¿Qué tal estuvo la película de esta ocasión? Acompáñame, esto es Gandy World, mi nombre es Gandy y tenemos una nueva crítica de cine. Y en esta ocasión hablaremos de la película La Favorita. Irina es una persona extraordinaria. Ella ha sido detenida por tragedia. Todo el mundo me deja. Espero que pueda ser empleada aquí por ti. Dirigida por Jorgos Lanthimos y escrita por Deborah Davis y Tony McNamara, es una película colaboración Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos de drama, comedia, biográfica, ganadora de múltiples premios como el Globo de Oro a Mejor Actriz de Comedia o Musical y nominada a 10 premios Oscar en 9 categorías, entre ellos por Mejor Película. Con una historia dividida en capítulos nos sitúa en el siglo XVIII a principios, cuando Gran Bretaña estaba en guerra con Francia y nos presenta a la reina Anne, quien tiene un humor muy inestable. Ella ha estado enferma y su amiga la duquesa Sarah la ayuda a gobernar. Pero cuando Abigail, prima lejana de Sarah, llega al reino y trabaja como sirvienta, ella se vuelve cercana tanto a Sarah como a la reina, lo cual genera una rivalidad. Esta es una historia sobre la lucha por el poder, sobre las conveniencias y el falso apoyo, en un reino en conflicto en donde las decisiones están a cargo de una persona, pero que se intenta influir para que se haga lo que conviene a los intereses de otros. Unos quieren la guerra, otros quieren la paz con Francia, todo esto se maneja a través de personajes llamativos, interesantes, divertidos, son bastante peculiares en su manera de comportarse. La reina Anne sufre por su enfermedad, ella se siente mal y su carácter es muy cambiante, explota cuando menos lo esperan los demás, pide algo pero quiere otra cosa, intimida a la gente. Y para uno como espectador causa gracia y le da chispa a la película, Sarah es más seria, ella es la que quiere gobernar en lugar de Anne, quiere manejar todo a su manera. Y en cuanto a Abigail, ella es la que tiene un mayor cambio a lo largo de la película, porque comienza desde abajo como una sirvienta y va escalando poco a poco, y se va convirtiendo en un apoyo para las otras dos, pero probablemente tenga otras ambiciones. La película en mayor medida es entretenida, con algunos puntos en donde se siente que se estanca o se vuelve repetitiva, pero este tipo de humor que mantiene es lo que le da el toque especial para captar la atención del público. Es una cinta que piensa más en el entretenimiento que en contar una historia seria o totalmente apegada a la realidad. Las actuaciones apoyan mucho para que la personalidad de estas tres mujeres sean fuertes y distintas. Participan Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone, Mark Gattis, Nicholas Holt, Joe Alwyn. Los aspectos técnicos son muy lucidores, se utilizan diferentes tipos de lentes, llamando la atención planos donde se abarca gran parte de las habitaciones con un gran angular, incluso deformando la imagen cual ojo de pez. También está el diseño de producción con elementos que se repiten como columnas, ventanas, el piso, la decoración de las paredes, el papel tapiz. En ocasiones se satura de elementos decorativos para resaltar la realeza y el poder. Y otros escenarios se dejan casi vacíos, como algunos espacios comunes, pasillos, en donde se ve la soledad de algunos personajes. Para la iluminación se utilizó en su mayoría luz natural y en ocasiones la luz de unas velas o de la chimenea. Para el trabajo de vestuario y pelucas todo se realizó desde cero. Además de que Sandy Powell, la diseñadora de vestuario, tuvo que dividirse entre esta película y la de El Regreso de Mary Poppins. En la música Alexis Bennett y William Lyons crean intriga principalmente y un poco de humor y se utilizaron pistas de compositores clásicos como Joan Sebastián Bach, Händel, Purcell y Vivaldi, así como compositores contemporáneos como Olivier Mession, Luke Ferrari y Anna Meredith. Entonces tenemos una buena película de época que técnicamente es muy destacable. Las excelentes actuaciones le dan fuerza a la historia, tiene un tono divertido pero no es una película sorprendente, impactante ni novedosa. Recientemente vi Los Hijos del Rey y aunque no es mejor que la favorita, se me hizo más interesante el tema que trata. Como dato, en esta cinta los personajes comen langosta y venado, que son animales relacionados con anteriores películas de este director. Puedes buscar la crítica del sacrificio del ciervo sagrado a King and the World. Pero mundo, cuéntame a ti qué te pareció esta película, si ya la viste o qué esperas de ella, si aún no la has visto, crees que es gran competencia para Roma, crees que pueda ganar como mejor película en los Oscars. Y también ya sabes que me apoyas mucho si pasas a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, también dale like a este video si te gustó y te sirvió. Déjame un comentario, una calificación para saber qué tanto le agradó al público la película. Y vámonos, recuerda luchar por tus sueños y siempre hacer un mundo mejor. Mi nombre es Gandhi y esto fue Gandhi World. Dale click a la campanita y sígueme en las redes sociales. Y mundo, recuerda que con estos videos de película tú puedes tener una referencia al momento de decidir ver una, pero al final lo más importante siempre es que generes tu propia opinión y que tú disfrutes la película. ¡Gracias!